La cantante Mala Rodríguez ofreció un concierto en la Alhóndiga de Granaditas, recinto del programa del 46º Festival Internacional Cervantino. La cantante de rap y reggaetón interpretó canciones como Caja de Madera, La Niña y Tengo Un Trato y aunque no logró llenar la explanada de la Alhóndiga, llenó de energía a los asistentes con sus letras y ritmos. El concierto fue un recorrido por los 18 años de carrera musical de la cantante española María Rodríguez Garrido, mejor conocida como La Mala Rodríguez. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Carolina González Enviados, Notimex.